Nunca se sabe Ahí estamos filmando Después lo editamos No Batman, Batman Apple ¿Si? Base on Design by Kia Tamiya Estos son buenisimos Es un asato Si ¿Cuánto es este? 15 Ok ¿Cuánto es este? 30 Ok ¿Cuánto es este? ¡A la mano! ¡A la mano! ¿Esto? ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Francí! ¡Ahí Light A la manoo ¿Francí. El equipo de la serie es basado en los legendos de Batman, así que es como el El Cerro de la serie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hasta! ¡Oh, Dios! ¡Suscrits! 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 ¡No, no, no! ¡Suscrits! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, ok ¡Ah, ya! ¿Qué es? ¿Qué es? El mango El mango El Patrick ya lo tiene, ¿sí? Este cuál es el? Este es el otro El Patrick ya lo tiene Este es el otro ah no este, este es el chavo el nuevo capo, en los lugares que lo traigo el capo se vuelve loco voy por el pará la voy a mandar a Matias oh mirá, el avión de Barbie mirá que bueno que lindo hasta la parte pide el mato bien 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 que quieres vente en el área guarda la mano en los tapetes No, 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 me estoy topando, mirá H de bunda Mirá, mirá lo que tiene Quiero ver esto acá por allá Mirá que acá por acá está lo bueno Mirá, mirá Esto otra vez está trismando No se está a 10 na Yo llegué a chauve ¿Pero qué es? Esto no me mordo ni otra vez porque después va a mudar a la casa en vez de la semana No, pero esto no. Claro, el hecho de... Ah, sí, sí, ese lo tenía. Uh, a ver qué tiene acá. Uh, mira, Transformers. Oh, ¿qué tengo acá? Uh, mira. Batman Player. Oh, Hollywood, este es con el mismo que salió. Shailantel. Shailantel en Borja. Shailantel en Borja. Es el ser tan... ¿No? Lo vuelvo a hacer Juega a propósito, amanezado Como cuando explota el Marshmallow Manning La Batman El Middle Chester Hay muchos juegos con el Manning Voy a traer El marca es ese En el blanco Un recorrido El combate Vete en el de la palma ¿XIan que de esta forma? Sí, sí, sí Estoy viendo esta Un momento Un momento Comunicat ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que te pierdas mi dinero ¿Me encontraste el huevo? Sí Perfecto Mira eso Oh mira 140 140 Siempre tenes que hacer Despacito No, no No, no No, no No, no No es el personaje igual que me hace No 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 ¡Gracias!